Música Ay, de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Ay, de mis amores ya no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Ay, de mis amores ya no me hagas padecer Y que me quieres mucho como yo te llevo a mí Y que me quieres mucho como yo te llevo a mí Y que me quieres mucho como parecerte de mí Y ese aplauso importante que te escuchen Para la reina de la noche grandes con muchísimo amor Este bonito detalle que parte de tu esposito, tus hijitos Tus nietos y tus tiernos con muchísimo amor Vamos a los hijitos, fíjense, quítame la compañía Que familia, que ayuda con las palmas y un poco ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Capi de adeino, a ver mi cor! ¡Oh, oh, oh! ¡A pide en el de mis franales! ¡A pide en el de los joos! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te nega la vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te nega la vida ¡Un aplauso! ¡Vamos a las caminas! ¡Vamos a tomar con emoción! ¡Vamos a las caminas! ¡Vamos a las caminas! ¡Vamos a las caminas! ¡Vamos a tomar con emoción! ¡Vamos a las caminas! 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 bastante, porque yo de mi madre te amo, también te pideré, mi felicitación de él. Y el aplauso bien bonito para las hermanas de la casa. Y ahora sí, la completina nos va a regalar unas palabritas bien bonitas, por favor. Pues, que muchas gracias a Edgar, a mis hijos, a mis hielos, a mi nuera, no sé dónde está. A mis hielos y a todos los que están acá, por haberme acompañado. No me esperaba esto, porque, pues de todas maneras me han dado un regalo muy grande, que me gustó mucho. Llegamos anoche de paseo, y nos esperaba en ningún momento. Entonces, de todas maneras, muchas gracias a mis hijos, y a Edgar, y a todos ellos, los quiero muchísimo. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí, vamos a tener un dominio especial. ¡A mi madre y el aplauso! Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traicionada, ella nunca miente. Ella es la que sufre sin sufrir, ella es la que llora cuando lloró, ella me protege y es bien sufrir. ¡A mi madre, gracias a ti! Y si me equivoco, ella es mi apoyo, especial de la mujer más divina, Dios la hizo con toda la solidez. Es tan tierna que en mi vida hay vida, solo ella está, volvada de paciencia. Pues mi madre, la fuente que me inspira. No puse, le canto mis sanciones, que la suerte no se alcanza ni a la vida. Ella es la reina, huella de disfunciones. Un aplauso bien bonito ayer. El canto de la mujer, que quiero conmigo. El canto de la mujer, sin condición. Mi madre querida, yo le canto. La canción que guardaba en mi corazón. Mi madre querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, madre mía, que en el día de su santo, las estrellas del cielo brillarán en su olor. Y el canto de las aves, como un puño del viento, mirarán en su olor. Para agradecí y demoré, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Bueno, los tiros de una canción bien especial, bien especial en el repertorio. Alguien se la sabe, recuérdame el coco. ¡Ay, si se la sabe! ¡Ay, si se la sabe! Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Recuérdame, porque recuérdame, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque venga a cambiar, recuérdame, no llores por favor, ella con su triste canto te acompañará, basta que en ti de a sus estrés, recuérdame. Recuérdame, porque recuérdame, 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 te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, aunque venga a cambiar, recuérdame, sin mi corazón y cerca me tendrás, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés, recuérdame. Y ahora sí, nos vamos con un bonito homenaje para la reina. No encuentro las palabras diversas, rimofrosas, quizás como una rosa, como una rosa, como una rosa, ¿sabes una cosa? No sé, ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón no empieza a caer, como una rosa, solo eres una cosa. Te quiero, madre hermosa, intenté, con una rosa, la vida que me voy a quedar. Gracias el cielo, puramente conocido, puramente conocido, gracias el cielo. Y me encuentro a los estrellas, lo bonito que nos unido, No ponía en tu vida cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Si no te quiero, ¿y qué? Sin ti no puedo, si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Sabes una cosa, sabes una cosa Como han pasado los años Como habían las dos Requisados, ladrados Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Y el mundo será de pareja Porque estamos frente a prender Como dos de los descendes De seguir sin andar Si parece que fue a noche Que bailamos y besamos Que le damos un te quiero Que nos dimos con el teo Y es el que es como un amor Pero no se mueran Como han pasado los años Que sueños que llevan vida Con su amor siguió creciendo Y con él no fue muy bien Algo han pasado los años Pero el tiempo no ha podido ser Hacer que pase no a nuestro Y a ver un besito 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 Si parece que fue a noche Que bailamos y besamos Que le damos un te quiero Que nos dimos con el teo Y es el que nos murmuramos Para no nos separamos Como han pasado los años De nuevo Y la suerte seимся Y la suerte se rang Castro A ver un besito seguir creciendo Un besito Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido ser Hacer que pase Lo uno es el cielo ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.